Vídeo David, uno cumple 15 años y le mandamos felicitaciones. Que pase mierda. Vídeo David, uno me contaron que cumple 15 años, caramba la pucha, que grande. Un saludo grande y de corazón desde Fabi Grillo Oficial. Estamos aquí en nuestra productora Master Films. Un saludo de productor a productor para Vídeo David, uno que cumple 15 años en la labor periodística.